Música Hoy estamos en Jaisalmer, una de las ciudades emblemáticas del estado del Rajasano, de los estados más turísticos de la India. Esta ciudad contrasta mucho con el resto de ciudades porque está muy pegada al desierto del Tar, muy cerca de la frontera de Pakistán y como podéis ver es toda de un color dorado arena que de hecho tiene el apodo de la ciudad dorada por este color. La verdad es que pasear por las calles es una delicia. No deja de ser una ciudad con cierta vida, pero no es el bullicio, la suciedad y el estrés de las grandes ciudades de la India. La verdad es que perderse por las callejuelas, no puedes hacer mil fotos, es muy agradable. El principal atractivo es el fuerte y es una construcción amurallada y dentro es como un laberinto de calles, una arquitectura de jabelis que se llaman, que son muchos dibujos, como veis aquí, esculpidos en piedra y en madera. Todas las casas, si te fijas cuando vas caminando, miras dentro de las bordes de las casas y están súper decoradas y son preciosas. La entrada al fuerte es gratuita, que es una gran noticia para este tipo de ciudades. Si bien dentro del fuerte hay ciertos atractivos que son de pago, por ejemplo el Fort Palace, que es una especie de casa de un marajá, algo así, donde ves estancias, que son 300 rupias más 100 por la cámara, esto siempre pasa. Y luego está un templo jainista, es muy bonito, lo podéis ver por fuera desde cafés que dan a los cerrados, que también es de pago. Pero la verdad es que si no estás interesado en ver estas cosas, dentro del fuerte en sí, ya te quedas con la esencia de lo que es Jaisalmer. La verdad es que no parece que estés en India, parece que estás más en algún país de Arabia o barruecos o algo así, bastante estilo arábico. ¿Qué más deciros? Una de las actividades típicas, probablemente un poco turísticas también, es hacer una escapada al desierto cercano del TAR. Hay miles de agencias que ofrecen este tour. Tienes varias opciones. Puedes ir solamente hasta el desierto, que no es un desierto, no os imaginéis un desierto como el del Sahara. Es un desierto más bien de piedra, seco, con algunas partes de lunas, pero muy poquito. Puedes hacer una excursión de ir, bajarte del jeep y volver. Puedes hacer una excursión de ir al desierto, hacerte un paseo de una hora y media, dos horas en camello, ver el atardecer y volver. Puedes quedarte a cenar allí. O la más popular, que es hacer lo mismo, pero hacer una noche en el desierto. Los precios rondan aproximadamente los 1.400, 1.300, la excursión más básica en grupo, hasta los 1.700, 1.800, las noches en el desierto. Y nada más. Realmente esta ciudad, yo creo que con un par de días, un día dedicado a lo que es la ciudad de sí, a sacar fotos, a ver un poco el ambiente del Rafa tan más profundo. Un día para la ciudad y un día, si queréis, para hacer esta excursión al desierto y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!